Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchas las noticias que tenemos que contarles a todos ustedes. Pues quiero directamente hablarles de Pedro Sánchez y de su viaje, de su viaje a Estados Unidos. Estamos hablando de esta noticia que dice, Estados Unidos teme que Sánchez traicione a la OTAN tras reunirse con Xi Jinping. Conocen su punto débil. El presidente del gobierno se ha visto con el líder chino durante esta semana en Pekín para analizar el plan de paz que China propone para Ucrania. Una reunión que encendió las alarmas dentro de la Casa Blanca, según desvelan fuentes diplomáticas norteamericanas. Los funcionarios admiten que Xi Jinping y su equipo de gobierno conocen el punto débil de Sánchez, su ego. Desde el inicio de la invasión buscó mantener un papel protagonista de la mano del presidente Joseph Biden. Pero la ideología de sus socios de gobierno y la falta de contundencia al momento de ofrecer apoyo militar a Ucrania generan dudas en la OTAN. Las fuentes diplomáticas norteamericanas advierten que si bien la administración de Joseph Biden seguirá de cerca el encuentro, temen que la búsqueda de protagonismo lleve a que el presidente del gobierno se decline por apoyar un plan de China, sin darse cuenta de que esconde los planes impulsados por Putin. Finalmente advierten que Sánchez podría intentar por todos los medios convertirse en una figura clave de la mediación china de la paz en Ucrania, por el impacto positivo que tendría de cara a las próximas elecciones generales. Un plan que al margen del resultado electoral sería un desastre para Occidente. Aznar también está en esta misma línea. Y en un breve artículo publicado el pasado 24 de marzo en FAES indicaba que el mandatario chino podría ver a su homólogo español como el eslabón más débil en la cadena occidental de rechazo a Moscú y utilizarlo para promover su trasposo proceso de paz para Kiev. La vanidad de Sánchez, decía Aznar, es acervada en tiempos electorales, ofrece a China un terreno muy amplio para lo único que le importa a Xi. Eso es, vender su pretendido plan de paz de modo que se consolide los efectos de la agresión rusa y para ello tomar la temperatura a la unidad europea en su compromiso de apoyo a Ucrania. También decía que tal y como vienen advirtiendo los diplomáticos de Estados Unidos, el presidente del gobierno ya está mostrando las primeras señas de apoyo al plan de China. Y el líder del PSOE aseguró que tiene puntos interesantes. Invitó a escuchar a China como la potencia que es con el objetivo de poner fin entre todos al conflicto. Pues amigos, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Todo el mundo se preguntaba, ¿por qué Sánchez va a China? ¿Por qué es el más inteligente? ¿Por qué es el más listo? No. Porque China ve que Sánchez es el punto más débil de la alianza de la OTAN. Y además, el nexo de unión que puede hacer que ese pan de paz de China sea aceptado por la OTAN. Por eso Estados Unidos no se fía de él. Y además Sánchez, que ya ha vendido este encuentro, como el encuentro de dos grandes líderes, de dos grandes civilizaciones, el encuentro mundial a tener en cuenta, al final, amigos, es un títere en manos de los chinos, que lo van a utilizar. Y su ego va a ser el arma de los chinos para utilizarlo. Porque este hombre va a presentarse como si fuera el salvador del mundo. Cuando más bien es un tuercebotas que no salva ni el mundo, ni España, y todo lo contrario. Lo único que quiere es salvarse él. Decía ese artículo, lo siguiente, esta noticia, dice, Sánchez corteja a China tras aguar la estrategia de la OTAN y proteger a Huawei y TikTok. Dice, fuentes diplomáticas consultadas subrayen que estos tres asuntos han pesado en la decisión de Pekín de agasajar a Sánchez en el 50 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales entre ambos países. El jefe del Ejecutivo asistió primero a la apertura de la conferencia anual del Foro de Huawei para Asia, el yaramado Davos chino, y empezó su andadura a principios de siglo y cuenta con la presencia de 28 países de la región. Y está presidido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Y este es el primero, con el formato previo a la pandemia del coronavirus. De aquí que las autoridades chinas le hayan dado mucha importancia. El gobierno de Xi Jinping se encontró hace varias semanas que no había ningún mandatario europeo interesado en viajar a este enlace a la provincia de Haiyan. Hasta que Moncloa propuso la presencia de Sánchez a cambio de ser recibido luego por el presidente chino en Pekín. Lo cierto, amigos, es que el primer país ha liado en vetar el uso de TikTok. Y aquí es lo importante, que son las críticas que se le hace a la OTAN a China. Dicen que Estados Unidos, que es el país que ha empezado a prohibir TikTok de Estados Unidos, la India, el Reino Unido y el Parlamento Europeo y Francia, lógicamente son medidas para parar a China. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó la pasada semana que no tiene constancia de que estén pillando los chinos al conjunto de la sociedad por medio de TikTok. Además, esta decisión debe ser avalada por el Consejo de Ministros y el Consejo de Ciudad Nacional. Lo cierto, amigos, que hay dos cosas muy importantes. Por un lado, China es un enemigo a batir por Occidente. Y China protege sus intereses, tanto TikTok como Huawei. ¿Quién es el hombre de Huawei en España? El señor Zapatero. ¿Por qué el señor Zapatero es el hombre de Huawei en España? Porque es el embajador del eje del mar, de todo el marxismo hispanoamericano. Y aquí es muy importante, porque hablamos también del 5G. Y hablamos de que Sánchez intentará dar el 5G a las empresas chinas. Si le da el 5G a las empresas chinas aquí en España, de alguna forma tendrá la posibilidad de poder estar espiando al conjunto de la sociedad por medio de esas plataformas. Y además, todo el mundo está poniendo en duda a TikTok por el sencillo problema de que esa plataforma está utilizándose desde el gobierno chino para espiar. En definitiva, ¿por qué Sánchez va a China, esa entrevista con China? Primero, porque es el tonto útil que los chinos pueden manipular. Y segundo, porque saben que Sánchez le importa un pimiento a los intereses de la OTAN y de Occidente y lo único que le interesa es su ego.